Yo quiero verte amor Yo quiero verte hoy Ya pasó algún tiempo amor que no te veo Ya pasó algún tiempo amor que no te siento Y a pesar de este dolor te sigo queriendo Y en mi mente hoy, tu último adiós Te siento, te extraño, te quiero, te amo Y en mi corazón está presente amor Te llevo en mi mente, marcada en mi piel Y en ese reflejo de mis ojos Mujeres que te siento, te extraño, te quiero, te amo Y en mi corazón está presente amor Te llevo en mi mente, marcada en mi piel Y en ese reflejo de mis ojos Mujer, mujer Mujer Yo quiero verte amor Yo quiero verte hoy Yo quiero verte amor Yo quiero verte hoy Ya pasó algún tiempo amor que no te veo Ya pasó algún tiempo amor que no te siento Que a pesar de este dolor te sigo queriendo Y en mi mente hoy, tu último adiós Es que te siento, te extraño, te quiero, te amo Y en mi corazón está presente amor Te llevo en mi corazón está presente amor Te llevo en mi mente, marcada en mi piel Y en ese reflejo de mis ojos Mujer 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 Yo quiero verte amor Yo quiero verte amor Yo quiero verte amor Yo quiero verte amor Mujer 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 Gracias por ver el video